¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Te gusta por estar mujeres? ¿Eh? ¿No te gusta? ¿Entonces qué estabas haciendo? Lárgate de aquí ¿Estás bien? No te hizo nada, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se me cayó mi helado Se te cayó Voy a comprarle otro helado Vámonos Acabo de tener una bronca con Pizarro Qué bruto eres Solo a ti se te ocurre molestar a Silvana Ruiz ¿Qué se están creyendo Fernando y tú? Cuando digo que me esperen en el rancho Es porque quiero que me esperen aquí Sí, tía, pero... ¿Y qué es en el rancho? Vámonos Vámonos Los vi ¿Y qué hiciste? Iba a romperle la cara al desgraciado ese Pero me tuve que contener Hubiera sido delatarme con Pizarro Y entonces todo hubiera sido en vano Pobre hijo Yo sé lo que debes estar sufriendo con... No, no, no tienes una idea, mamá Pero por eso te digo Olvídate de Silvana Silvana Tú te estás dando cuenta hasta ahora de cómo es ella Pero yo en cambio siempre supe que era una coqueta Y que nunca tenía Silvana me quiere Lo que pasa es que está decepcionada de mí Por todo lo que le ha contado ese policía Y además me cree muerto Pero yo voy a aclararlo Esta misma noche hablaré con ella Le diré que no soy Andrés Acosta Que soy Cristóbal, su marido No, 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 hijo Por ningún motivo te conviene decirle la verdad ahora ¿Por qué? Está embobada con ese tal Pizarro Y lo primero que haría Sería contarle a él que tú estás viva Yo pensé que me había reconocido ¿Y le hagas con eso de que le maté a su mujer? No sabe cómo soy Pues tu verdadero nombre lo sabe El señor se ha preguntado si conocen a Fernando Robles Para algo sirve tener varios nombres Es que llegaste a Silvana Ruiz Bueno, ¿y qué le vamos a contar a mi tía si Pizarro anda por aquí? No, me ni se te ocurra Es que puede ser peligroso No te acasolea como la de hace rato ¿Y para qué quieres? Finalmente no pasó nada Pero si la comadre se entera Se va a poner furiosa De por sí quién sabe qué nos vaya a decir por no haberla esperado Entonces me debes un favor Quiero decirte hijo que yo también te estoy ayudando ¿Y cómo puedes ayudarme tú mamá? Pues aunque me costó mucho trabajo Me tragué todo mi orgullo y me fui a hablar con Silvana ¿Y qué le dijiste? Me reconcilié con ella para poder ir de nuevo a su casa A vigilarla, ¿no? Para enterarme que es lo que pasa en esa casa Ah, lo hiciste muy bien Y además le dije que yo no me pongo a que se vuelva a casar Pero le pido por favor que pues que espere, ¿no? Que reconsidere Que hay muchos otros hombres mejores que ese policía Bueno, por lo menos le hice reflexionar un poco, ¿no? Y si ahora de pronto apareces tú como Andrés Acosta Hubiera preferido decirle la verdad, mamá Pero... Tienes razón Parece que es el único camino que me queda No, pues tienes otro Olvidarte de esa mujer, por ejemplo Ya te dije que eso nunca No, ya está bien, está bien, ya entendí No tienes que ponerte así en ese estado, ¿verdad? Mira, una vez que... Que empieces a tratar a Silvana con tu... Nueva personalidad, hijo ¿Por qué no le dices que tú y yo ya nos conocíamos desde antes? Para que no le extrañe la familiaridad con la que nos tratamos No, no, no puedo hacer eso ¿Y por qué no? En primera porque pueden sospechar, descubrirnos Y en segunda porque sería contraproducente ¡Pues no veo la razón! Mamá, Silvana y tú nunca se llevaron bien Si ya ve que te trato puede ser un motivo para que me rechace Y no voy a correr el riesgo Vale, ahora me vas a negar y todo por esa mujer que se anda besuqueando ya con otra Basta, mamá, basta Soy más inteligente que Pizarro La voy a reconquistar y para eso tengo muchos puntos a mi favor El que conozcas sus gustos y que tengas una hija con ella no significa nada Yo sé muy bien cómo es ella Voy a desnumbrarla, mamá Yo sé todo lo que has soñado tener Y se lo voy a dar Viajes, joyas, lujos Yo quiero saber de dónde vas a sacar dinero para todo eso Pues... Aún tengo conmigo medio millón de dólares Parece que aquí hay algo, doña Cuca A ver, síguela escarbando Huele horrible Huele como a carne descompuesta Muy bien ¿Ya tapó el agujero? No, sigue cavando Quiero ver la cabeza La cabeza La cabeza La cabeza La cabeza Ya está La cabeza La cabeza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comprende, compadre. Los mando aquí para que estén seguros y ustedes paseándose por algún lugar público. No te enojes, comadre. Solo salimos un momento. Sí, a ver, viejas. Ya los conozco. Y no te pego nada más porque alguien se me adelantó. Mira nada más cómo te dejaron. Vamos adentro. Tú también ven, Berrendó. ¿Ahora? O primero termino de escarbar. No, ya deje el siguiente para acá. Me demostraste tu lealtad, Nacho. Me la demostraste a Lidia Enterrara, a Tepegie, a ese cordero. A ver que sí los engaña. En cuanto vean la carne van a pensar que es la señorita Lucia. Claro, como apesta rayos, pues ni creo que sigan escarbando. Ese es un secreto entre tú y yo. Nadie debe saberlo nunca. Ya sabe que yo soy bien discreto. Eso espero, porque así como te puede ir muy bien conmigo, te puede ir muy mal, ¿eh? No quiero que nadie más que Víctor y tú entren a la oficina. Hijo, él. Esa es de la limpieza. Está bien. Pero además de ustedes, no quiero ver por aquí a meseros, hostes o extraños. Está claro. Sí, licenciado. Voy a ordenar mi escritorio. Hay muchos papeles que no tienen por qué estar aquí. Si me permite, yo lo llego. ¿De quién es esa tarjeta? Es de Lucy. De Lucy Lacor. De Lucy Lacor. Ha sido una tarde muy agradable, Lucy. Para mí también, Aaron. Le quedas muy bien. Le da gusto que seas mi amiga. Gracias. Yo me la paso muy bien cuando estoy contigo. Lo único malo es que Marta se fuera tan deprimida. Pobrecita, me da mucha pena por ella. Yo sé que estás sufriendo, pero ¿qué se le va a hacer? Cuando amas a alguien y no eres correspondido, o te alejas para siempre, o te resignas a ser solo un amigo. ¿No crees? Sí. Bueno, lo que pasa es que, pues todos tenemos derecho a hacer nuestra luchita, ¿no? No, para mí es una pérdida de tiempo. ¿No crees en las amistades que se transforman en amor? No. Cuando te enamoras de alguien es así casi de inmediato. Sientes algo diferente desde el primer momento. Y si eso no se da al principio, pues yo creo que ya no se da. Cuando llegamos a mi casa, vimos que ese señor estaba molestando a mi mamá. ¿Y este año me pegó? Ay, Dios mío. Es cierto, hija. Sí, tía. Iba a arrestarla. Ay, Dios. ¿Y estás bien tú? Y este año se le cayó a mi helado. ¿Se le cayó a tu helado? Ah, eso sí estuvo terrible, ¿eh? Bueno, ya voy a ponerte tu pijama, ¿eh? No quiero quedarme con ellos. Es muy tarde, mi amor. Despídete. A la cama. Vamos. Ay, cuidado. ¿Vas a venir mañana? Sí, voy a venir mañana, pero en la noche, porque en la tarde tengo una comida. Dame un beso. Dame un beso. Ay, Dios mío. Adiós. ¿Quieren que les prepare un café? No, no te molestes. Quédate a platicar con nosotros un rato. Ay, no, no. No quiero parecer metiche. Por favor, tía. Sabemos que no lo eres. Además, queremos contarte que ya se cerró el caso. ¿En serio? Sí. Ay, gracias a Dios. Pues, felicidades, comandante. Es que ya le conté que pensamos casarnos. Ah, vaya. Y, pues, claro, yo me alegro mucho. De verdad. Muchas gracias. Yo también. ¿Por qué tan temprano? Quiero hablar contigo sin que nadie nos interrumpa. ¿Qué pasa? ¿Algo? Sí. ¿Qué pasa? Es doloroso, pero es una decisión que he tomado. ¿De qué se trata? De mi renuncia, Esteban. Y esta vez no voy a reconsiderar. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo estaba bien. No, todo estaba bien el viernes. Me dijiste que no podías dejar ese trabajo. Sí, eso pensaba. Sí. Pero fue antes de saber que dentro de poco Silvana puede llamarte o venir aquí a buscarte. Como tu esposa. Marta. Marta, esto no tiene nada que ver con el trabajo. Es algo distinto. Por Dios, Esteban. ¿No entiendes que te amo? Vine aquí, buscando estar cerca de ti. Marta. Marta, es... ¿Qué no comprendes que cada vez que te veo con Silvana o que hablas de ella, me siento muy mal? No puedo resistir. No puedo, Esteban. Así que... Por favor, no hagan las cosas más difíciles. Aquí está mi renuncia. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Oye, qué bueno te entiendes a mi semana viéndote. Silvana. Hola. ¿Qué tal, Yolanda? Bueno, Yolanda y yo, como ya viste... Somos novios. Me da mucho gusto. Y yo también puedo darles una buena noticia. ¿De qué se trata? De mi noviazgo con Esteban. Buenos días. Ya tengo noticias. ¿Ahora qué? Son vainas, alégrate. Bueno. ¿Te accionó la charla? No, no, ella sigue igual. Es sobre Fernando Robles, mira. Ahí con él. Me encontré a Garrega en el pasillo y me dio esto para ti. Sí, son otros alias de Robles. ¿Qué pasa? Este tipo se hace llamar también Sergio Lara. ¿Sí? Ayer lo tuve en mis manos. ¿Sí? Sí. No, 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 no. ¿Estás seguro? A lo mejor es alguien que se llama igual. No, 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 no. Oye, yo no creo que si todo el mundo lo anda buscando, el tipo se ande paseando en público como cualquier ciudadano. Dile a Garrega que me consiga fotos actuales de este tipo. Si resulta que es el mismo que vi ayer, lo boletinamos. Toma. Gildardo. Habla Fernando Robles. Estoy en México y nos surge un nuevo envío. No, no, el último ya lo vendimos todo. Necesitamos trabajar muy duro para recuperar una pérdida que tuvimos. No, Esteban Pizarro ya no es problema. ¿Para cuándo espero la mercancía? Saber que tienes novia es la mejor noticia en mucho tiempo, Mauricio. Me alegro muchísimo. No quería decirte nada porque... Sí, ya sé. Eres muy reservado con tus cosas. Pero debiste tenerme confianza. Soy tu hermana. En realidad, todo se inició casi por accidente. No sé si vaya a funcionar. ¿Por qué? Es que no quiero lastimar a Yolanda. A veces pienso que puedo llegar a quererla como ella espera. Y luego, creo que sería mejor terminar con esta relación. ¿Pero por qué? No, no es que no me guste o que no la quiera. Más bien, me da miedo no poder hacerla feliz. Mauricio, pero si tú eres muy buen partido. Eres un hombre bueno, honesto. Tienes una profesión. Y además dices que se llevan bien. Vas a ver que sí va a funcionar. Ojalá. Pero me siento muy inseguro. Bueno, ¿qué? ¿Te quieres quedar solo para toda la vida? A tu edad ya deberías tener cuando menos un hijo. ¿Qué pasó? No, no hay fotos actuales. La policía de San Francisco tampoco tiene. Pero ya transmitieron el archivo con la foto digitalizada. ¿Sí? ¿Lo detrás de listo? ¿Sí es? Sí. Es el tipo que vi ayer. ¿Estás seguro? Sí. Se hace llamar Sergio Lara. Trae identificaciones oficiales con ese nombre. Pero no hay duda. Es Robles. Este tipo mató a Alicia. ¿Qué hacemos? Lo que te dije. Reparte copias de esta fotografía en todos los cuerpos de policía. Y voy a hacer un retrato hablado con los cambios que noté. Advierte que es peligroso y que puede estar desesperado por el golpe que le dimos a la chata y al resto de su gente. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? Te busco a los policías de Texas. Voy a salir a verlos. No. Pásalos aquí. Si quieres yo puedo salirme y dejarte solo con ellos. No, no, no. Puedes quedarte. Lo que pasa es que no quiero que esos hombres me quiten mucho el tiempo. ¿Qué les digo? Diles qué pasa, señor Landa. ¿Y por qué te vienen a ver? Un asunto de una enfermera que murió. Ella trabajaba en el hospital de Houston, donde mando a mis pacientes. Le decía adelante. ¿Qué? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Miren, hicimos averiguaciones aquí y no encontramos nada. Nos confirmaron de Houston que ella comenzó a gastar mucho más de lo que ganaba antes de venir aquí a México. Así que la fuente de la fortuna que dejó al morir debe estar en Houston, no aquí. Ah, le devuelvo el expediente de Cristóbal Ruiz. Ya no lo necesita. No, no, no. Yo saqué una copia y la llevo conmigo. Doctor, muchas gracias por todo. Parece bien, señor. Con permiso. Señorita, con permiso. ¿Por qué tenían ellos el expediente de Cristóbal? Yo lo había mandado a Houston para un colega para que me diera una segunda opinión. ¿Pero qué tiene que ver eso con la enfermera que murió? Nancy López era la recepcionista del doctor al que le mandé el expediente de Cristóbal. Mira, Silvana, yo no entiendo a los policías. Ellos me piden algo y yo se los doy. ¿Qué pasa si te pido prego? No tenía ningún caso que siguieras trabajando con Esteban. No lo sé. Me duele mucho dejar la policía. Pues sí, pero... Tenías que alejarte de él, Marta. Claro. Y no debiste permitir que él te viera llorando. Es que no pude controlarme. Me siento tan mal. Pues te aguantas. Y a partir de hoy cierras tu boca. Nada de andarle diciendo que lo amas o que lo necesitas porque es lo peor que puedes hacer, ¿eh? Ya no voy a volver a verlo. Eso es lo único razonable que te he oído decir hoy. Pero bueno. Ven, te voy a arreglar. Vas a ver cómo te dejo. Nadie te va a reconocer. Hoy no podemos empezar mañana. Nada de mañana. Hoy va a haber un casting muy importante y tienes que ir. Ándale. Ándale, véngase. No, Max. Vengas por su vida. Ándale. Tengo ganas de irme de vacaciones. Estaba muy cansado, muy nervioso. Adiós, muy bien. Tómate unos días y si puedes, vete a una playa. Mauricio. Yo no solo vine a darte la noticia de que el caso se cerró. ¿Pasará algo malo? Vení al taller. Cristóbal no hubiera pagado los impuestos en los últimos dos años. Miren lo que tengo que pagar con todo y los recargos. ¿Tanto? ¿No tienes dinero? No, Silvana. Ojalá pudiera ayudarte, pero... Aunque puedo tratar de conseguirlo. No, no. No, déjalo. No quiero que tengas dos más. Gracias, gracias. Ay. Hoy es el último día que ustedes van a cuidarnos, ¿verdad? Ay, yo la verdad los voy a extrañar. Ya me había acostumbrado a verlos aquí. Y yo les voy a extrañar más. Voy a darme la vuelta de vez en cuando a saludarlas. ¿De veras? ¿De veras? Ay. Ay, 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 ay. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es que... Yo creo que fue el todillo. Ay, Dios mío. Permítame. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, pero qué barba. Ay, señor. Le agradezco mucho su gentileza, pero... No, no, no debemos estar... Ay, con cuidado. Ay, pero qué tontería. Le voy a poner un cojín. Ay, sí. Ay, yo no sé qué. Voy a ir por un médico. No, no, no es necesario. Claro que sí. Puede tener una factura y solo un doctor puede atender a la vida. ¿Usted cree? Sí, sí, sí. ¿No será suficiente con que me ponga un limiento? Yo creo que no. Cuidado, cuidado. ¿Sabe? ¿Sabe? Entonces mejor llamo al doctor de la familia. Al hermano de mi sobrina. Si se refiere a Mauricio Ibáñez es mi amigo. Pero él es cardiólogo y no ortopedista. Me pasa la agenda y el teléfono, por favor. Sí, conmigo. Gracias. Así que Mauricio es su amigo. Sí. Y también soy vecino suyo. Ah, ¿usted es el señor Andrés Acosta? Sí. Con razón sabía mi nombre. Tal vez lo mejor sea cerrar el taller. Tiene tantos problemas. Por eso te digo que me dejes conseguir dinero. Yo puedo hacerlo. Bueno, pero de todos modos tendrías que pagarlo. ¿Y de dónde? No, Mauricio. Yo quería levantar el taller, pero con esta rueda es imposible. ¿Sí, Giovanna? Ah, sí, pásamela. ¿Doña Carmen? Doctor, disculpe que le dé esta molestia, pero... Es que parece que me lastimé un tobillo y no sé qué ponerme. Ya había pensado que si con un poco de linimento... No, no, no se mueve. No pise con el pie lastimado. Voy para allá. No, no, no tengo pacientes. Vine temprano al consultorio porque tenía que estudiar unos expedientes. Sí, voy para allá. ¿Qué pasó? Doctor, tía Carmen, tuvo un accidente. ¿Es algo serio? No, según ella solamente se lastimó el tobillo, pero... Hay que examinarla para estar tranquilo. ¿Cuánto? ¿Dónde anda, Marta? Necesito que me ayude a repartir estas cosas. Ya no está con nosotros. ¿Cómo? ¿Prenunció? ¿Por qué? No me digas que la presión de haber matado por primera vez. Por por eso. ¿Prenunció por qué voy a casarme con Silvana? Esos ojitos no debieron hincharse. Pero gracias a los hielos, al maquillaje y a estas manitas mágicas, no se te nota nada. Estás preciosa. ¿De verdad? Claro, eres muy bien. Pero, hombre, ya vete, si te hace tarde para el casting. ¿Qué, tú no vas a ir? ¿No pides? No, no, motiv nesos no adiós para esta reclamación. Anda, ya vete. Tienes que mostrarte muy desenvuelta, muy segura de ti misma, ¿eh? Es que me van a matar los nervios. Pero bueno, si es esto a lo que me voy a dedicar a partir del día de hoy, pues al mal paso darle presa. No, al mal paso buena cara. Así es. ¿Y? Bueno, hasta luego. Un abrazo, quiero decirte. Ay, gracias. Gracias a Dios. Suerte vas guapísima. Preciosa vas. Mucho más. Esta mujer va a ser un extraño, ¿ves a ver? ¿Ya se siente mejor? Ay, sí, mucho mejor. Gracias. ¿Quiere más café, señor? Sí, reina. Tía, ¿qué te pasó? Ay, hija, me torcí el tobillo. Pero ya estoy mejor, no te preocupes. El señor Acosta me puso hielo y ya no está tan lastimado. Me trajo cargando desde la calle hasta acá. Hola, ¿está bien? Hola. Por lo visto, las deudas que tengo con usted van a seguir aumentando. Yo soy una portea como un buen vecino. Cualquiera en mi lugar hubiera hecho lo mismo. Y usted no me debe nada. No se le debo. Todo lo que nos prestó para el viaje que íbamos a hacer a España. Hablamos el otro día. Olvide eso, por favor. De ninguna manera. Para mí estas son cosas de principios. A mí me gusta cumplir mis compromisos. Pues insisto en que lo olvide. El dinero es lo de menos. Y jamás cubro los favores que hago. Y menos tratándose de un amigo como Mauricio. No me lo tome mal. Pero de todos modos pienso pagarle. Bueno, bueno, un momento. Si van a seguir discutiendo no voy a poder revisar a doña Carmen. No, perdón. No sabía que necesitaba silencio para trabajar. Y por lo que veo, tampoco le has contado a tu hermana, a la clase de amigos que son. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues me da gusto que hayas sido baby. He pensado mucho en ti desde que nos despedimos. Yo también te he extrañado. Solo fue un elguince. Y le voy a mandar algo para la inflamación y para el dolor. Debe guardar reposo dos o tres días. Y con esto se va a sentir mejor, ¿eh? Me alegro de que no pueda nada de serio. Le agradezco lo que hizo por mi tía. Ya no es común que la gente se ayude. Pues para serle sincero, este accidente me dio la oportunidad que había venido buscando desde hace días. Y la dada con usted. Sí, sí, es sobre su taller de artesanías. ¿Sobre mi taller? Así es. Fui a visitarlo. Ya Mauricio me había contado el magnífico trabajo de sus artesanos. Pero quería verlo con mis propios ojos. Le agradezco el comentario, pero sigo sin entender. Pues me gustó mucho lo que ustedes producen. No sé si sabe que yo me dedico a vender en Estados Unidos artículos de arte y artesanías hechas en México. No sabía, pero qué casualidad. Estaba buscando la forma de aumentar mis ventas. Me gustó, que nuestros intereses coincidencian. ¿Por qué me encantaría poder hacer negocios con usted? Bueno, la verdad no creo que se pueda. Tal vez tenga que cerrar el taller. Cerrarlo. Pero por qué, hija? Gente, tiene muchas deudas. Ahora resulta que Cristóbal no había pagado los impuestos desde hace dos años. No se va a ofender, por favor. Pero vine a México con el propósito de invertir algo de mi dinero aquí. Tal vez yo pueda apodar algo de lo que se necesita para salvar su taller. No, no. De ninguna manera. Ya le debo mucho. Pero no estoy hablando de un préstamo. Sino de convertirme en su socio. Acepta. Por supuesto que me gustaría tener a un socio, pero ya le dije. Mi negocio prácticamente está en quiebra. Si ofrezco incorporarme es precisamente para inyectarle dinero y hacer lo que hacer. Es que no sería justo. ¿Dónde estaría ganancia para usted? No espero tener ganancias a corto plazo. La infraestructura con la que cuenta me pareció buena. La infraestructura solo necesita algo de promoción y buenos jugadores. Pues lo que tú pensabas, hija. Hacer folletos de tu mercancía. Hombre, esa es muy buena idea. Estoy seguro de que si nos concentramos en aumentar las ventas, podríamos triplicar las utilidades en muy poco tiempo. ¿Debería sorprender? Bueno, aunque nunca he manejado un taller de artesanías, sé algo de negocios. ¿Verdad, Mauricio? Sí, sí. Claro. ¿O es que acaso piensa que no soy de fiar? Por favor, no diga eso. ¿Cómo no voy a tenerle confianza si nos ha ayudado a mi hermano y a mí desinteresadamente? Entonces no se diga más. Si cree que puede convenir, vamos a asociarnos. En los términos que usted decida. ¿Tú estás de acuerdo, Mauricio? Bueno, yo no tengo nada que ver en este asunto. La que tiene que decidir es mi hermana. ¿Qué dice? Le pido que antes conozca a fondo las finanzas del negocio. De acuerdo. Bueno, los invito a comer fuera y ahí seguimos platicando de todo esto, ¿sí? Mi tía no puede caminar. Mejor vamos a dejarlo para otro día. Por mí no se preocupen. Vayan. Yo me quedo con Reina. Es más, voy a hablarle a mi hermana. No, tía, no es solo eso. Es que también tengo que ir por André a la escuela. Vamos todos a la escuela por ella y de ahí nos vamos al restaurante. ¿Vamos? Además, así aprovecho para quitarme esa espinita de haberle caído mal a su hija. Si vamos a ser socios, tengo que quedar bien con ella. ¿Sí? Está bien. Vamos a platicar entonces. Muy bien. Tía, ¿seguro vas a estar bien? Claro, claro, hija, por mí no te apures. Descansa, ¿eh? Bueno, si ya no hay pegan, dile por favor. Seguro vas a hablar con Mauricio y su amigo Andrés. ¿Y el nuevo socio? El... el nuevo socio. Sí. ¿Vamos? Vamos. ¿Vamos a hablar? Sí. Hasta luego. Hasta luego. Si nos dos estamos hablando, ¿por qué no nos vamos a comer por ahí? Por mi encantada. Nada más me le toco un poco. Por cierto, ya sé que la policía desmanteló la organización esta para la que trabajabas. ¿Cómo? Sí, ya lo sé. Y también me enteré que aquí no te pueden probar nada malo. ¿Fue por eso que viniste a buscarme? Porque ya acabaron con tu jefe o jefa porque era mujer, ¿no? Es policía, Lucía. No mentiste y en verdad eres policía. Claro que no, pero tengo que confesarte algo. ¿De qué se trata? Y apadruga. Respecto, te juro que no hay nada en contra de ella, pero bueno, no puedo evitar que otros de mi cuerpo la busquen. Pero según Marta, como ya atraparon a la cabeza de la organización, los que quedan siguen disgregando. Y tú, que no tienes antecedentes penales ni que pueden probar ningún delito, puedes comenzar una nueva vida. No, no. Yo siempre voy a arrastrar lo que he hecho. Pero si algún día tú te arrepintes de haberme tratado. No, Julio. Yo sé que no. Además, me gusta mucho la confianza que se ha dado entre nosotros. Yo con una amiga policía y tú metido ahí con unos contrabandistas. Y los dos tratándonos como si nada. Buenas tardes. A ver, Carmen, ¿cómo está tu piel? Mucho mejor. Gracias. Se desinflamó con la medicina. Es que eres muy despistada, pero nunca te fijas dónde caminas. Además, solamente a ti se te ocurre ir al mercado con tacón. ¿Dónde está mi nieta? ¿Ella llegó de la escuela? Andrea va a llegar tarde. Silvana pasó por ella y van a comer fuera. Ah, no me digas, por favor. Ya se congué con ese policía seguramente, ¿verdad? Qué obsesión la tuya, Beatriz. Si quiero, déjame terminar de hablar. No, pero para qué te voy a dejar. Si ya sé lo que me vas a decir. Que vino, que le dijo a Silvana que tenían que ver algo sobre la investigación y que se la llevó. ¿Para qué voy a esperar a que me digan? A ver, déjame decirme. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comandante. Pase. ¿Se encuentra Silvana? Bueno, se fue a comer con su hermano y con un amigo de él. El vecino, el señor Andrés Acosta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.